El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Hernán, le propuso al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso participar como gestor de paz en la construcción de la reforma agraria que viene adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Siguiendo las instrucciones del presidente de la República en el gobierno por el pueblo de Tierra Alta, hemos tenido acercamientos concretos con la defensa jurídica de Salvatore Mancuso, que en el marco de su gestoría de paz venga a trabajar e impulsar los temas asociados a la reforma agraria. Para nadie es un secreto, y sus declaraciones y confesiones así lo transmiten, que la guerra fue un patrón de acumulación de tierra y de despojo a una inmensa mayoría de campesinos que fueron víctimas del paramilitarismo en Colombia. Hoy, en ese contexto que existe la voluntad y el programa especial de reforma agraria, hemos insistido en avanzar de forma clave consolidando una estrategia también de construcción de paz que permita la reparación directa y sustancialmente el acceso a tierra a campesinos que su inmensa mayoría fueron víctimas de la guerra. De esta manera Mancuso participará desde la distancia en los municipios donde delinquió, es decir, no puede arribar ni a Córdoba y Antioquia, según lo estableció la jueza de ejecución de sentencias de este tribunal, Luz Marina Zamora.